El CME House Hotel está situado en Bogotá, alberga un restaurante y ofrece conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Hay disponible servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana y ropa de cama. Los baños privados incluyen ducha y toallas recién lavadas. Los huéspedes se encontrarán en el CME House Hotel Recepción 24 horas, Salón Común y Lavandería. Además, en el mostrador de información turística podrán recibir ayuda para salidas y visitas a lugares famosos de la ciudad. El hotel se encuentra a 1 kilómetro del Parque del Virrey, a 4 kilómetros del Parque de la 93 y a 2 kilómetros de la Zona Rosa, que ofrece una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas. El Aeropuerto Internacional de El Dorado se halla a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.